Te llamé para vernos, se me ocurren tantas cosas, empezar por juntarnos para no hacer nada. Me propuse mi casa, nada neutro, le dije traer tus pijamas que yo, no duermo bien de noche. Por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo, por única vez te pido que entiendas, por única vez te pido que entiendas. Te llamé para vernos, se me ocurren tantas cosas, empezar por juntarnos para no hacer nada. Me propuse mi casa, nada neutro, le dije traer tus pijamas que yo, no duermo bien de noche. Por mi cama pasa un río, y en el río un rebaño le va al sol, mi pastor inmóvil, sentado a tus pies, me encanta, me encanta. Por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo, siempre antes del receso de invierno, esto de poder repasar un poquito, y me parece que para los padres más que nada, para que vean los trabajos que se hacen, para los chicos que tengan esta posibilidad de juntarse, más allá del entrenamiento en la semana, y disfrutando, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento por la convocatoria de chicos. Venimos trabajando durante todo el año en los distintos puntos de enseñanza, bueno, con las escuelas municipales y los lugares que damos de forma particular. Así que, bueno, con casi 140 chicos, la verdad que muy contento, mostrando lo que aprendieron, y bueno, ahora empieza la parte difícil para todos, que es la toma del examen en sí, renden alrededor de 70 chicos, la mitad de los chicos rendirían de cinturón. Así que, bueno, esperando la segunda parte, ¿no? Bueno, hace poco con un viaje, y esto que también nos tiene acostumbrado la escuela de Chayocuan aquí en Puerto Madryn, con éxito también en lo deportivo, que me imagino que también suma y sirve para los chicos para seguir trabajando, ¿no? Porque los motiva mucho más. Sí, la verdad que es una motivación en conjunto, ¿no? Tanto los chicos como, bueno, el esfuerzo de los padres. Y miran y hablar, porque ver los resultados en un torneo tan importante como en el que estuvimos en la Copa República Argentina. Fuimos 25 competidores, trajimos 20 podios. Un torneo muy difícil de más de mil competidores. Así que, la verdad que muy contento, muy feliz por los buenos resultados también del aspecto deportivo, ¿no? Digo, no solo en lo deportivo aporta para los chicos, para la formación física, sino también en esta parte humana. Sí, seguro. Es lo que nosotros apuntamos, ¿no? Por ahí, bueno, forjar los valores humanos, que es lo que más nos interesa, más allá de lo deportivo. Acá se está haciendo un trabajo social muy importante, muy grande, y la verdad que muy feliz por los resultados, ¿no? Los centros, para que los que están viendo ahora, o que vinieron a acercarse acá a ver esta clase abierta, los exámenes de los chicos, y se puedan acercar. Los lugares de enseñanza son la Escuela Rosa de Corea, la Escuela 162, la Escuela 110, la Junta Vecinal del Barrio Roque González, que es un nuevo lugar de enseñanza, que también es una escuela municipal. Y, por último, Planet Fitness, que está pegado a los bomberos. Es el lugar más nuevo de enseñanza. Así que la verdad que nos estamos expandiendo por todo Madrid, y con un muy buen resultado, ¿no?